Buenas tardes en este especial informativo de la tubería para Telek, analizando la situación política en la segunda reunión general de Podemos, aquí en Vistalegre, en Vistalegre 2. Para ello, contamos con nuestro politólogo de referencia, Alejandro García Gil. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Álex, gracias a ti. Y bueno, empezamos ya directamente en lo que es el análisis de lo que hemos visto esta mañana, la presentación de los diferentes documentos políticos. ¿Cómo lo has visto? Ha sido un debate muy de consenso, no ha habido broncas, las tres posiciones principales se han centrado en la unidad, en hablar de consensos, manifestando la prioridad por la lucha en la calle, por la lucha social, incluido la defensa de Rejón, porque se han querido distanciar las tres partes de lo institucional. Ya sabemos que es algo de conflicto en Podemos y se han alejado, han centrado su discurso en las calles. ¿Crees que ha sido un discurso completamente preparado para las bases que están aquí en Vistalegre? ¿O es un discurso que le puede llegar también a la ciudadanía general, aquella que vota de manera irregular o que no vota Podemos? Yo creo que ha sido un discurso para los que están aquí presentes, para las inscritas y los inscritos de Vistalegre y sobre todo para el corte de los telediarios en referencia al PP. No ha habido menciones al PSOE, no ha habido referencias a las diferentes estrategias, simplemente llamar la atención al público que se ha congregado hoy aquí y el corte de telediario para hacer esa polarización contra el PP. Y con una palabra o frase, ¿cómo definirías a los tres principales discursos? Empezando, por ejemplo, con el de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, transversalidad. La ha reivindicado, a pesar de que se manifestaba un poco en contra de ello. El rejón flojo, además no ha tenido el apoyo del público, se nota que no es el mejor visto dentro de los inscritos más activos y anticapitalistas con Miguel Urbán, los rockstars de Vistalegre, las estrellas. ¿Cómo has visto la intervención de Teresa Rodríguez, que también acompañaba a Miguel Urbán? Creo que hay que destacar su apelación no solo a la unidad, sino también a la humildad y yo añadiría a la feminidad, porque es muy necesario acabar con estos liderazgos masculinos en la política en general y en Podemos en particular. Y dentro de esa idea, la segunda parte de esta mañana ha sido precisamente en debatir el documento de igualdad, los diferentes documentos de igualdad. ¿Cuáles han sido tus impresiones después de ese debate, de esas presentaciones? No hay grandes diferencias en cuanto a los tres documentos, pero sí hay que destacar que anticapitalistas y el pablismo, el documento de Pablo Iglesias, van juntos, van de la mano. Y aunque no existen diferencias en cuanto al objetivo a conseguir, porque una sociedad igualitaria es el objetivo común que tenemos todos y todas, sí creo que las hay en cuanto a la forma de llegar a igualdad. Creo que la lucha en la calle predomina en el discurso paulista y anticapitalista y de nuevo la presencia institucional es partidaria de ella, el equipo de Clara Serra y de Ángela Rodríguez. Y ya para finalizar y de una manera breve, ¿cómo crees que va a salir Podemos de este Vista Alegre 2? ¿Qué es lo que esperas ver después de Vista Alegre 2? Después de Vista Alegre 2, espero que haya ese reclamo a la unidad. Mañana vamos a estar todos escuchando, todos y todas, los reclamos a la unidad. La cuestión es si se va a conseguir. Yo ahí tengo mis dudas. Seguramente el lunes o el martes lleguen algunas destituciones o dimisiones. Muy bien, pues muchas gracias Alejandro. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo corte en la dirección técnica, Julia Palenzuela. Yo soy Alejandro González y para Teleca nos despedimos desde Vista Alegre 2. Gracias.